Parapap De nuevo la alborada madrugó, junto a mi cama el despertador Me avisa de que llego tarde, otra mañana igual que el anterior Hoy de camino habrá otra vez atasco, eterna excusa de trabajador Y soy peón industrial, peón de la metalurgia, trabajo ocho horas al día soñando con otra luna Y soy peón industrial, peón de la metalurgia, trabajo de sol a sol soñando con otra luna Como siempre a la hora de almorzar, fútbol, mujeres, caza, coche, sexo Los temas del macho perfecto, veinte minutos para respirar Birra, bocata, fruta y de nuevo volver al curro que hay que trabajar Y soy peón industrial, peón de la metalurgia, trabajo ocho horas al día soñando con otra luna Y soy peón industrial, peón de la metalurgia, trabajo de sol a sol soñando con otra luna Quince minutos para terminar Y los segundos parecen eternos No nos echaremos de menos Otra jornada que quedó atrás Callos, sudores, cortes y dolores Al otro lado de la puerta quedará Y soy peón industrial, peón de la metalurgia, trabajo ocho horas al día soñando con otra luna Y soy peón industrial, peón de la metalurgia, trabajo de sol a sol soñando con otra luna Música 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 ¡MRISK Música ¡MUCHAS GRACIAS! ¡MUSAS GRACIAS! ¡MUSAS GRACIAS! Música Gracias.